¡Hola! ¡Buenos a todos! Hoy volvemos con el tercer capítulo... bueno, el tercer Gaiden, perdón, de Wario Shirochi 3, como acerté la semana pasada. Es el capítulo de Shinkai, Katsuya Shibata y Keiji Maeda. Esta partida, si no recuerdo mal, se conseguía subiendo la amistad entre Shinkai y Keiji Maeda, que es una cosa un poco extraña, pero Shinkai es la hija de, si no recuerdo mal, de Zanfei, de los Shu, y Keiji Maeda, del Samurai, no tienen mucha relación entre ellos dos, pero bueno, son dos personajes que la verdad los dos me gustan, y además Katsuya Shibata, el acompañante, también es otro personaje que me gusta, así que perfecto para mí, esta partida me va a gustar seguro ya. Va a ser súper injusta, porque fijaos que Shinkai tiene 18, Keiji Maeda tiene nivel 53. Intentaré no usarlo demasiado, porque se van a morir con mirarlos, como saca Keiji, pero bueno, no puedo hacer nada. Keiji Maeda lo tengo así de subido, porque es uno de los personajes que más utilizo. Shinkai lo usó también bastante, así que este equipo no me ha hecho falta subir, gastar puntos para subir los de nivel, porque ya estaban subidos. Como hay tantos personajes, pues claro, aunque me guste Shinkai y Katsuya, no los he podido usar tantos como querría. Keiji, sin embargo, sí, porque no es que me guste, es que es mi favorito, pero bueno. Vamos al lío, no tenía que haberle dado aquí, no pasa nada, vámonos para atrás. Y, vale, preparaciones, tiene todas armas de nivel 4. Caballo que voy a utilizar, vale, se lo he quitado a Keiji Maeda, ya que va a meter hostias como panes, por lo menos que tenga cierta desventaja teniendo la misma defensa que Katsuie. ¿Vale? Pero da igual, es que va a meter hostias como auténticos panes. La gente se va a morir con mirarlos. Y tiene bastante, aún teniendo la misma defensa que Katsuie, tiene mucha más vida. Así que Keiji va a ser súper injusto, intentad no utilizarlo demasiado, ¿vale? Y bueno, le he quitado el escudo a Keiji para ponerle a Mazzukaze, porque Mazzukaze es el caballo de Keiji, así que sugerente con su caballo. Tiene que ser así. Si en una partida está Lubu, aunque sea el único de Dynasty Warriors, le voy a poner a Red Hara, evidentemente, o a Wanyu, que es su caballo. Así que, nada, sugerente con su caballo. Vamos al tercer Gaiden. Aquí desbloqueamos a otro de mis personajes favoritos, Wamping, el hijo mayor de Wanyu, porque en el Dynasty Warriors 7 metieron a Wansuo, creo que se llama, que es el hijo menor. O otro de los hijos, no lo sé. Bueno, aquí el caso es que desbloqueamos a Wamping, otro de mis personajes favoritos, así que esta partida va a ser interesante. Tres personajes que me gustan, otro de los personajes que me gustan se desbloquea. Así que vamos para allá. Es normal, como siempre. Dice, bueno, desde la aparición de la Hydra nadie conoce el paradero de Wamping. Parece que, por lo visto, le perdieron cuando luchaban junto con el ejército Oda, el de Nobunaga. Shinkai se preocupó por él, mientras al mismo tiempo intentaba suprimir la angustia, bueno, más bien el enfado en sus acciones. Sin embargo, ahora el ejército de la resistencia ha conseguido volver donde apareció la Hydra. Si Shinkai volvía a su propio pasado, antes de que apareciera la Hydra, podría encontrarle a Wamping. Sin embargo, aún tenía dudas. En el pasado, Wamping dejó su y se unió al ejército de Nobunaga Oda. Creo que esto pasaba en el Warrior Sorochi 2. No me hagáis mucho caso porque puede que no me acuerde bien, pero bueno. Creo que era el principio del Warrior Sorochi 2, era Nobunaga, se encontraba con Wamping y se aliaba, ¿no? Algo así. En ese momento, Shinkai había intentado convencerle de que se quedara, pero no lo consiguió. Entonces, si fuera capaz de encontrar a Wamping otra vez, todavía no sabía, no estaba segura de que pudiera detenerle. Así que su mente estaba llena de dudas. Shinkai fue acompañada de Keiji Maeda y Katsuya Shibata. Vamos a ver qué pasa, porque Keiji Maeda y Katsuya Shibata son dos personas con una personalidad bastante distinta. Keiji Maeda va a lo suyo y Katsuya Shibata es bastante leal. Así que no sé qué va a pasar. Y Shinkai también es bastante leal. Keiji Maeda es un poco la nota discordante, no sé qué pasa con él ahí. Este es el único sitio y tiempo en el que tuvimos la oportunidad de salvar a Wamping. Intenté detenerle antes, pero fue incapaz. Ahora todo depende de esto y todo se resume en esto. Las palabras a veces nos pueden fallar. Keiji va a decir que le pegue una paliza y que lo obligue. Dependemos en ellos para que escuchen nuestras palabras, para que entiendan nuestros pensamientos. Pero a veces simplemente se entrometen, o sea, se ponen en el camino. Supongo que eso será lo que estarías sintiendo. Por eso tienes que inclinar tu cabeza hacia el lado y vaciarla de los pensamientos. Es vaciarla de toda esa... de toda esa morralla, de toda la... de todo lo que te... Bueno, sí. ¿Qué más da? Cuando estás en la batalla no hay necesidad para las palabras. Katsuya también me mola. Es como una especie de enano, pero... samurai. Mantén la boca cerrada y simplemente haz lo que tenga que hacerse. Eventualmente el camino se revelará a sí mismo. Gracias, ya lo entiendo. Que le metamos una paliza y ya verás cómo se une. No tiene más remedio. Bueno, esto ya lo he explicado antes. Así que al turrón. Battle of Jet Link, que se me olvidó decir el nombre, por cierto. Esta canción no me suena. Bueno, a ver, lo primero. Vamos a empezar con Keijo y lo siento. Más su Kaze. Tiene que... Dios, por cierto. Le subí la... Tiene... Es que claro, la arma que tiene tiene muchos modificadores. Fíjate la velocidad que pega. Es ridículo. Y Mazu Kaze los mata solo con pasar por encima. Es una combinación mortal. Keijo y Mazu Kaze forever. Mira, a los de una hostia le he quitado casi toda la vida. Es ridículo. Hola. Por favor. ¿Quieres fiesta? Dios, lo he matado con mirarlo. Vale. Vamos con Kasui un rato. Anda, que esto se está volviendo muy violento. Kasui creo que el de su arma también tiene modificadores de velocidad. Normalmente sus ataques son lentísimos. Pero así por lo menos se puede jugar con él. Es que es ridículo. Sus ataques son súper lentos. Ahora que le he subido la velocidad es un personaje bueno y todo. Todo depende de cómo subas el arma en este juego. Ah, mira tu cara. Parece... Muestra que sabes lo que tienes que hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Oh, sí. Ya sé qué canción es esta. Esta es la del Dynasty. Perdonadme las gilipolleces. Es que me acuerdo de las cosas porque a mí no las recuerdo. No he jugado estos Gaiden desde hace mucho tiempo cuando los jugué en japonés. Super pirata en la equivo de un amigo. Entonces... Este no es el tema principal de un Dynasty Warriors antiguo, pero remezclado. Bueno, vamos a hacer el musu de Kazooie, que es... No vale para nada, pero mira lo que mola. Sí, aaaah. Hulk es más. Kazooie arrasa con todo. Bueno, parece que se han muerto. Estamos... Este equipo la verdad es que es bastante cheto. Vamos a utilizar un poco a... Por todo su arma de nivel 4, mola un huevo. Que es el escudo y la espada. Vaya, es que... Es que además, en cuanto me peguen, va a salir algún aliado a ayudarme y van a cobrar ellos. Es que es... Es muy injusto. Yo no quería, a mí me han obligado. Bueno. Para adelante, mira, ya está muerto. Eso, bueno, también es que ha sido el musu, pero... Eh... De todas formas, Sin Kai me gustaba más en el Dynasty Warriors 5 cuando tenía lanza y... Tenía una especie de lanza corta y escudo. Porque era mucho más ágil. Pero bueno, ahora tampoco... Tampoco va muy mal. Pero antes... Antes me recuerdo que era más rápida y era una cheta de personaje. Vaya, Toshie está para dar el coñazo. Eso va a ver... Va a ver... Va a ver bulla con Keiji. Vale, parece que... One Pink está ahí abajo y Toshie también. Pero nos mandan a ir para arriba por algún motivo. Voy a llamar a Masukaze. Vamos a coger al caballo. Que necesitamos ir rápido. Y teniendo al caballo más rápido del puto juego junto con Red Hare... No sé por qué no lo estoy usando. Ahora, ¿por qué no viene? Es otra pregunta. Le estoy llamando... Aquí, ya te he visto. Vámonos. Vámonos. No, he dicho... Vámonos. Será posible. Tú vuelve. Ahora, vámonos. Hostia, la canción mola un puto huevo. Tengo que buscar también el nombre de esta canción para... Para ponerla cuando juegue partidas así online o cuando juegue porque si yo solo. Ponerme canciones que molen. Que a veces las recomendadas de las partidas... Son un poco... Son un poco flojas. A ver, el camino más rápido parece ser por aquí. Y mira, creo que hay un objeto de camino. Sí, objeto. ¿Quién está ahí arriba y por qué me tengo que enfrentar a él? ¿Teniendo que convencer a One Pink? ¿Por qué no? Vamos directamente a por él. Bueno, o sea... Tengo gente súper burra. Me gusta matar. Cuanto más mate, mejor, ¿no? Pero... Nah, Hidenigua. Si tú eres genérico, no pintas nada. No pintas nada. Muere. Vale. Vale, arma. Bueno, ya hemos terminado aquí arriba. A ver si los aliados bajan... Vale, ahora no dicen que capturemos el de abajo. Imagino que lo que pasa es que las puertas del de abajo... Oh, sí, velocidad. Vámonos. Au. Katsui, rápido. Imagino que las puertas del... De la fortaleza de abajo a la izquierda estarán cerradas y habrá que derrotar a las otras para... Para abrirlas o algo así. La típica excusa de todos los dinastitos, los samurai de... Haz esto y esto antes, porque si no no te dejamos pasar. Pero bueno, no pasa nada. A ver, se me ha gastado la velocidad. Masukaze. A ver, ahí. Aún así yo creo que iba más rápido en Masukaze que con las botas de velocidad. He perdido más tiempo bajándome que... Que nada, pero bueno. No pasa nada. Mira, he matado a alguien con el muso de Katsui. Es la primera vez, os lo juro. Nunca consigo que se queden delante de las hachas siempre. Siempre se van para el lado y no consigo terminar el combo. A ver, vamos a seguir con Katsui un rato. No sé por qué no me cambiamos. Vamos a utilizarlo ahí, que mola. A ver, gente que matar. Si os parece bien, os voy a hacer el ataque triple ya directamente. Por eso creo que cuando quiera llegar al jefe final lo voy a haber recuperado. Es más, de hecho podría... No sé por qué está haciendo... Con estos personajes que los tengo tan chetados... Podría directamente haber hecho un desafío. Matarlos sin... Sin hacer musu ni triples ni nada. Y sin hacer ataques triángulos siquiera. Porque están tan chetos que los puedo matar todos con cuadrados normalitos, yo creo. Bueno, Katsui es el que menos cheto está. Pero aún así es un personaje con mucho ataque. Y no va mal de defensa. O sea, es un personaje bastante bueno. Lo que le falta es rango de ataque. Pero... Y velocidad. Menos mal que mi arma tiene bastante velocidad. Y ahora el personaje se cheta hábilmente con eso. Pero vamos, que este equipo está... Es ridículo. A ver, me están abriendo más puertas. Ahora tengo que ir para acá. Ajá, ¿qué? Vale, no, lo siento. Katsui contra Keiji. Tío y sobrino. Tío, eh, Katsui... Perdón. Toshie es el tío de Keiji. Aunque parezca más joven por algún motivo, ¿no? Es un poco ridículo, pero... Y Keiji, por lo visto, traicionó a los Maeda y se fue del clan. Así que... Y es otra cosa que no tiene sentido. Katsui y Toshie son aliados. ¿Con cuál debería luchar? ¿Toshie debería enfrentarse a Keiji o Toshie debería enfrentarse a Katsui y Shibata? Porque en el Samurai Warrior 2 Extreme Legends tenían mucha relación. Ellos dos. A ver. Atácame. ¿Cuánto me quitas? No me quitas nada. De hecho, han salido los aliados a defenderme y le han quitado media vida. Bueno. Cuadra. O no, me está haciendo el musu. ¡Ay, que me mata! ¡Ay, que me mata! ¡Ay, que me mata! Venga, ahora me toca a mí. Ya. Lo siento, es que es muy ridículo. Está demasiado chato el personaje. Vale. Se ha muerto. Ahora, Onepei... Todo depende de ti. Oneping, perdón. No sé por qué digo mal los nombres. Bueno, en realidad se dice más con Onepei. La pronunciación en chino, pero bueno, que me da igual. Vale. Ahora, por lo visto, todos los enemigos han venido a por mí. Creo que tengo que ir por aquí. Vienen todos los enemigos, así que vamos a irlo matando según van llegando. O sea, que básicamente Keiji y... Y Katsuie están en esta partida, yo creo. Por la relación que tienen con el enemigo, más que con la aliada. Porque es el ejército de Oda y ambos tuvieron relación con el ejército de Oda. De hecho, Katsuie es parte del ejército de Oda. No sé por qué nos está luchando. Más bien es por su relación con Toshie Maeda. O sea, nos aparece Shinkai. Joder. Que tiene relación con Toshie... O sea, que tiene relación con Oneping. Y Keiji y... Y Katsuie porque tiene relación con Toshie Maeda. Por, bueno, familiar y que tiene un rencor de que abandonó el clan y todo esto. Y bueno, y Katsuie y Toshie tienen mucha relación también. Vamos a matar a la morra ya rápido con Keiji. Y me guardo a Shinkai para luchar contra Oneping. Que es lo suyo. A ver, a ver, a ver, gente. ¿Qué hacéis huyendo? No, no, no. Ya estás muerto. Y tú. Y no sé si quedan además con nombre. Vamos para adelante. El ataque triple no lo voy a hacer. Voy a luchar bien contra el enemigo. Vale, Oneping. Vamos para allá. En más. Tal vez debería entrar con Masukaze. Es que hay una cosa que me gusta. Que es matar a la gente con el ataque de Masukaze. Bueno, vídeo, vídeo. Ala, no te lo crees ni tú, señora. El peso de esa espada no puede ser. O sea, que lo defiendas con la otra. Dice que con la fuerza de Shinkai que podría defender ella sola a Shua. Así que nos olvidemos de él. Así, está diciendo que nos olvidemos de ti. Así, ¿dónde está la diversión en eso? Debo cumplir mi obligación con Nobunaga. Porque le salvó la vida, creo, en el Orochi 2. Si de verdad quieres... Seguir tus... Joder, tus creencias... Me he perdido la siguiente frase. Lo siento. O creo... Supongo que habrá dicho que luche contra nosotros. Prepárate, One Ping. Tres contra uno. Paliza. Pero bueno, vamos a luchar con Shinkai. Solo que es... Ah, mira. De hecho, se quedan mirando. Son señores de la guerra. Saben lo que se cuece. Uno contra uno. Un duelo no se puede meter en medio a nadie. Música de acción de puta madre. A ver, aquí hay mucha murraya. No veo al enemigo. Lo he congelado sin querer. Mi arma es que tiene elemento hielo, entonces congela. Vamos, pero haz algo tú también. Que me aburro. O no, me ha ayudado Keiji Maeda y ha limpiado todo de enemigos. Vamos, One Ping. O no, me está haciendo pupita. Bueno, toma por culo. Arremblemos con todo. Defensa. Ah, defensa. Y se murió. Eh, velocidad. Velocidad. Me voy. Puede que cante a destiempo porque lo oigo un poco retrasado la música en mis auriculares. En mi plan era dejar Su para repagar mi obligación con Nobunaga. Todo lo que hice lo hice por el deber. Eso es quien soy, que lo que hago. Y es por quien soy yo que no quería que te vayas. Ya veo, Shinkai. Tu voluntad es mejor que... Es más grande, es... O más fuerte, más grande que decir... Bueno, en este caso va a ser más fuerte que la mía. Como resultado, nuestros... Nuestras voluntades se enfrentaron en batalla y tú te emergiste vencedora. Entonces no tengo... No me arrepiento de nada, Shinkai y me... Vale. Sí, me uno a ti. Ese es el espíritu. Ya lo celebraremos. Bueno, ya tengo One Pin, otros penales que más me molan. Eh... Armas totalmente de mierda. Que van a ser descartadas vilmente. No te quiero, gracias. Y objetos peores que los que ya tengo, así que nada ha cambiado ahí. Un nuevo Wallpaper para Shinkai. Eso quiere decir que he alcanzado la proficiencia ese. Que me han dado su segundo Shinkai. Y Wallpaper de One Pin, de bienvenida. De hola, eres un nuevo personaje, aquí tienes tu Wallpaper. Así que vamos a mirarlo. Sobre todo porque luego lo aprovecho para hacer las miniaturas de los vídeos. Así que me viene bien tener la imagen guarda. Y tienen... Voy a ver qué dicen. Por cierto, Shinkai y One Pin. Que tienen conversación. Shinkai, ¿por qué no nos vamos a entrenar juntos? Sería más eficiente. Lo siento, prefiero entrenar sola. Vale. Ya veo, entonces... Ah, no, perdona. Ha pasado bastante tiempo desde que nos enfrentamos. Estaba... Lo miraba... O sea, miraba hacia el futuro esperándolo. O estaba... Bueno, sí. No sé traducir las cosas así al vuelo. Es ridículo. Vamos al menú principal. Como antes, vamos a mirar el artwork. Y... O sea, sí. Igual va a ver. Está dentro de su One Pin. Aquí lo veo. Ahí está, señor. Muy buen aspecto. El rediseño no está mal. Aunque prefería más el del 5. Pero es que prefiero muchos del 5. Pero bueno. Esto es todo por hoy también. Nos vemos el próximo día con el cuarto Gaiden. Ahora sí que no os voy a decir cuál es porque no me acuerdo. Pero bueno. Nos vemos el próximo día, ¿vale? Adiós.